¿Qué es la videoconferencia de Carabineros? El director del departamento que ve todos los temas propios de los proyectos de comisaría para poder avanzar en todo lo que corresponda a gestión de la institución de Carabineros para poder finalmente, Dios quiera, este año las comisarías de Chihuayante y la cuarta comisaría de Barrio Norte construidas respectivamente. Así que muy contento y muy agradecido en este caso de Carabineros. Carabineros Carabineros